Hola, hola morrillos, yo soy su amiga Mandis, bienvenidos a un nuevo videito más morrillos y pues el día de hoy morrillos, quiero invitarlos, me los voy a robar y me acompañen nada más y nada menos morrillos, hacer la compra de la despensa de la semana morrillos así es, el papirín para la tripa, así que abróchense los cinturones y vámonos Amén No es cierto que el chile chilaca está a 8.80 Las lechugas me gusta agarrarlas que estén apretaditas morrillas Para el momento de cortarlas, no se nos despeinen Vamos a echar verdurita Las espinacas no pueden faltar Me movieron mi carrito Bueno, ya echamos calabacita, zanahoria, echamos unas acelgas Vamos a ver en cuánto está el mango morrillas Voy a echar solamente tres manguitos Porque todos no están maduros Pero yo así se los preparo a mis sanguillos con limón y chilito Chilito en polvo La sandía está a 6 pesos Pero ya no hay sandía Creo que también me voy a llevar la mitad de una sandía Hay que aprovechar que están 6 baros Vamos a ver si encuentro algo que me la puedo cortar Yo creo que esto está bueno Mira esa Sí Esto Se la empleen No necesariamente que se la llevan al mar Ahora voy a agarrar unas pechugas La verdad nosotros casi pollo no comemos ni carne Es muy raro Sí comemos, verdad, pero casi no somos muy adictivos a la carne Unas pechuguitas de bachoco Son un muslo Los nuggets de aquí De este supermercado La verdad a mí no me gustan porque es como pollo molido Bueno, no sé Pues sí como pollo molido Pero cuando voy a Walmart Sí procuro Le echar Bueno, las veces que he echado Este Nuggets Porque ahí sí son Sí son los trocitos de pollo Este Como si fueran boneles Y compro la bolsa Y sale más económico Pero aquí no me voy a llevar esas pechugas Y vamos a ver Que más se nos pega Como estas Hasta aquí dice Nuggets de pechuga de pollo Y esta Dice diferente Nuggets de pollo formados Esta es la Merequetengue Para los morrillos De hecho con las pechugas Voy a hacer Quiero hacer este Boneles No lo Dije Que precio tenían Ok 150 La bolsa Voy a llevar Picadillo Molida Estaba pensando en las gorditas de picadillo Molida Porque 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 quiero hacer Borditas de picadillo De esas rojas Porque Gali hizo Y se me antojó Esta carterita Está en 76 Varos Saben que venía buscando Camarón Camarón Pelo Tú quieres Camarón Pelo Te doy Está en 200 El kilo Pero No hay Porque se me antojó Hacer un cevichito Morrillas Pero Me voy a Voy a ver si Si encontramos Acá Si ahí miren Voy a agarrar El que está El 186 Este que está Más gigantón Está casi En 400 Las Bueno No encontramos Tanto 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 Camarón Porque Me Plática La muchacha Que está Aquí en pescadería Que Está haciendo Inventario Que por eso Lo retiró Y pues Le gané El tirón Y agarré Los poquitos Que tenía En la vitrina Perdón Ya nomás Voy a comprar El Mercurge Para echárselo Que yo Le pongo Ahorita van a ver Qué es lo que Le pongo Para hacer La La salsa De los Coctelitos De un Coctelito Bueno Bueno Morrillos De ahí La llevamos Para la salsa Del Coctelito Le echamos Un cereal Para los Changos Los Changos De la Casa Y miren Ya llevo La salsa Huishol Yo le pongo Soda Fanta Capsule Salsa De tomate Y Jugo B8 ¿Jugo B8 En lata No hay? No ¿Verdad? Le pregunté A un trabajador A un muchacho Que está Comandando aquí Los jugos Y no me contestó Pues ya me contesté Yo solita Bueno Me voy a llevar A este Vamos a ver Qué diferencia Hay de este Y este O este Es Búfalo Miren Se lo canso Van a apreciar Sé que tiene Salsa Búfalo Entonces No nos llevamos Este Ay disculpen Mis manos Morrillas La verdad Es algo Que no me gusta De mi cuerpo Todo lo demás Me gusta Mis longitas Y todo Pero mis manos Es algo Que nunca Me ha gustado Tengo manos De vato Ahí vamos Morrillas Ahí vamos Ahorita que lleguemos A la caja Empiezo a sacar No te crean Porque ya se me andaba Olvidando Para que La jefita Se aviente Un chilito Colorado Bien de aquellas Vamos a echar Me fijo Que no tenga El hueso Muy ancho Sin albur Porque Luego nos venden Más hueso Que carne Y no En este En esto Si no amerita Pero que me voy a llevar Este Porque los demás Están muy huesudos Vámonos Ya nomás Vamos por la leche Por la leche Y fuga Vámonos A la A la A la hora De la verdad Hacer la pagación Hay que si quieren Pues nos podemos Llevar Un 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 Uno de estos Para las aguas locas Luego Luego Ahí están No se crean No se crean Vamos por la leche Listo Chabalones Ahora si Vamos Rumbo A la House Se nubló Está nublado El cielo De Juaritos Ahora si Vamos a agarrar La Rancla Vamos a agarrar Un taxi Morrillos Y pues Aquí me despido Ahí nos guachamos Nos miramos En la casita Allá terminamos El videíto Morrillos Ya en casita Morrillos Después de haber Acomodado La despensa Pues Pasamos A preparar La comida Del día De hoy Porque La tripa Ya trae Hambre Así que pues Como pueden ver Empiezo Cortando El tomate En cuadritos Morrillos Pero antes Pues Le retiro Las semillitas A continuación Pico Un chilito Serrano De igual manera En cuadritos Y lo incorporamos A nuestro Recipiente A mi En lo personal Morrillos Y pues La verdad He visto En varias recetas Que los mariscos Utilizan mucho La cebolla Morada Ya que Si tiene Un sabor Diferente A la cebolla Blanca O a la amarilla Morrillos Así que Seguimos Con la picadera De los Vegetales Y a continuación Yo le pongo Lo que viene siendo Todo el manojo Del cilantro Morrillos Porque a nosotros Si nos gusta Con harto Cilantro Continuamos Con el pepino Morrillos Y ya Curado O no sé Cómo Cómo se le dice A este procedimiento Pero No sé Si sea Una verdad O un mito De que Si no Pasamos Y no Raspamos Las orillas Del pepino Con las puntas Que cortamos El pepino Se amarga Pero pues Mientras son peras O son manzanas Morrillas Ya lo hice Y pues Como pueden ver Con una cucharita Retiro Todas las semillitas Del pepino Y de igual manera Lo cortamos En cuadritos Revolvemos Todo muy bien Morrillas Para que se incorporen Todos los vegetales Y pues Como pueden ver Yo también le añado Un aguacate En cuadritos Eso no quiere decir Que cuando ya esté Preparado Nuestro cóctel No le vamos a poner Harto aguacate Harto oro verde Morrillos Ahora si viene Lo mero bueno Los líquidos Morrillos Pues yo le agrego Salsa capsul Soda Fanta Morrillos El jugo B8 El caldito Del camarón Donde los pusimos A cocer Claro Y por supuesto Bien lavados Y pelados También le añado Poquita salsa De tomate Una cucharada De pimienta Morrillos Cuatro cucharadas De salsa Soya Lo acidito No puede faltar Morrillos Y pues como pueden ver Yo le incorporo El jugo De siete limones Morrillos Recuerden Que la cantidad Y los ingredientes Son al gusto De cada persona Morrillos Una meñadita Por aquí Y otra meñadita Por allá Y queda listo Nuestro cóctel De camarones Y es aquí Donde me despido Chamacos Porque hay que alimentar La tripa Bye Bye